No basta con el sufrimiento, ahora tiene que peregrinar. Y esto con relación a qué? Este caso de esta menor de edad que habría sido víctima de abuso deshonesto en su propio colegio. El colegio se ha deslingado. Ha dicho, me lavo las manos, está en concurso de fiscalía. Y uno, como colegio, a mí no me han dicho que me van a apoyar. Estamos viviendo tres días de pesadilla. Usted no se imagina, porque seguramente usted no ha pasado por eso. ¿En qué va su caso? ¿Cómo les están atendiendo? ¿Cómo va para poder establecer este hecho? Mire, nosotros estamos ya viniendo varias veces aquí al Slim. Me estoy moviendo desde hace dos días. Primero he ido de emergencia aquí al Slim de la Chuquisaca, ¿no? Y nos están volviendo a mandar aquí. Mi caso lo están minimizando. Mi caso lo están minimizando. No lo ha pasado en la línea 156. Es un momento de privacidad, por favor. ¿Por qué? ¿Qué se está encubriendo? No se está encubriendo nada, señores. Los papás vienen acá en busca de ayuda. Lo que ellos están queriendo salir de esta incertidumbre de que nadie les está dando la ayuda necesaria, según nos afirman. Y la desesperación de la mamá dentro que está gritando, mientras usted me explica, está reflejando una necesidad que clama por ayuda en estas instalaciones. Sí, comprendo su comprensión. Pero como han involucrado a la otra niña y se está haciendo también su valoración, necesitamos hacer las primeras asociaciones de otra niña también, porque lamentablemente también si esta niña ha sido afectada... Pero acá no trabaja una sola persona, aquí trabajan muchos. ¿Por qué no pueden darle ayuda a otras? Usted debe ser la psicóloga, supongo. Sí, aquí lamentablemente en su momento estamos entre puras psicólogas, los trabajos han sido una acción directa por el solo alcalde y los abogados se encuentran en una hito notificada por el juzgado también. Entonces no podemos un poquito dividirnos. ¿Es carencia de personal para poder brindar ayuda? No, no es carencia de personal, señor. Es sino actividades que se han cruzado el día de hoy. Por eso los papás se están renegando. Por eso yo quiero que así, si ustedes me van a ayudar a hacer los trámites de la fiscalía y ir al colegio y hacer todo lo que se tiene que hacer, me van a ayudar. Pero si me van a decir procedimientos, 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 a mí, ¿dónde más? Yo tengo que estar pidiendo permiso al trabajo. Mi esposo está faltando al trabajo. Es una situación, no puedo dejar así el caso de mi hija. Entiéndanme, si ustedes actúan, no trabaja una sola persona. Ustedes trabajan hartaos. Ayúdenme, estoy pidiendo, estoy suplicando ayuda. Espero que ustedes no tengan ningún problema al respecto, porque no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Usted no sabe lo que estamos pasando. ¿Usted sabe cómo está mi hija? Tiene que estar con mates, porque todo el tiempo se acuerda. Mire, nosotros no podemos venir a ningún tipo de información. Es directamente con la jefatura. ¿Por qué no pueden brindar información? Por favor, en un momento va a llegar el abogado, les va a explicar la situación legal. ¿Qué les dijo la representante de acá del colegio? Que eso son travesuras de niños. Y no son travesuras de niños, son adolescentes que han lastimado a una niña. Y eso no lo podemos llamar travesura. Los papás que estamos aquí presentes queremos garantías para que no vuelva a ocurrir lo mismo con los demás niños. Pedimos garantías porque el colegio no cuenta con la infraestructura necesaria. Pensamos que están minimizando el caso porque hasta ahora la directora no ha salido a darnos una respuesta que nos pueda dejar tranquilos como papás. No, solo callan y dijeron que está en investigación. Que la mamá está por su lado, ¿no ves? Haciendo las investigaciones. ¿Podríamos pasar a hablar con la directora, por favor? Ya, dame dos minutos. Perfecto. Con los padres de familia a mis espaldas, teniendo una reunión de emergencia, nosotros estamos esperando acá más de 15 minutos a que la directora de la Unión Educativa Vida Nueva pueda atendernos. Sin embargo, tal nos indican de que no va a salir. Nosotros seguiremos dando seguimiento a este caso. Bueno, la directora no dice nada tampoco a las autoridades de educación, pero hay un comunicado de este colegio hacia los padres de familia que dicen que ante los últimos acontecimientos, la dirección de esta unidad educativa comunica a los señores padres de familia que las clases serán en modalidad a distancia a partir de esta tarde. Y bueno, mientras esperan que se esclarezcan las investigaciones por parte de la Fiscalía y la Defensoría de las Niñas.